Todos esos que estás viendo aquí son perfiles de restaurantes de comida mexicana basado en los resultados que puse en mi buscador de Google. Puse Mexican Restaurants, Fairfax, California, nada más para dar un ejemplo. Entonces, en orden, ¿verdad?, para alguien poder descubrir tu restaurante en línea en los resultados de Google, tienes que crear uno de estos perfiles. Es fácil de hacer, es gratis, simplemente lo único que tienes que hacer es crear una cuenta de Google, seguir los pasos y eso ya te permitirá tener un perfil en el cual puedes hacer muchas cosas o clientes o prospectivos clientes pueden ver muchas cosas a referencia a tu negocio, como fotos de comida, nombre de negocio, locación, etc. Ahora, no es solo crear el perfil, es también poder poner información clara y precisa de tu negocio, detalle, es decir, optimizarlos. Pero si por alguna razón, ¿verdad?, estás teniendo algún problema acerca de tu visibilidad en línea o no entiendes cómo optimizar tu perfil o incluso no entiendes cómo establecer el perfil o quieres saber más información de cómo mejor tomar provecho de estos perfiles, estoy ahorita ofreciendo consultorías complementarias en el cual vamos a conversar, vamos a hacer un análisis sin costo alguno, ¿verdad?, de tu existente perfil y presencia en línea a ver qué más se puede hacer en referencia a qué más clientes te encuentren. Y en ese proceso vamos a hablar de acciones claras que puedes tomar para improvisar tu visibilidad en línea. Lo único que tienes que hacer es seguir el enlace que te dejaré abajo o visita este sitio web digitaltrack.co barra free-consultation. Vas a encontrar qué espacios están disponibles, agarrar el horario que tú prefieres, llenar la información y te llegará un correo con detalles de confirmación de hora, de la fecha y la hora y del enlace donde nos vamos a establecer la llamada. Así que si esto es algo que quieres, estás interesado saber más, te interesa incrementar la visibilidad en línea de tu restaurante y crees que necesitas ayuda con tu perfil, entonces te invito, ¿verdad?, que tomes ventaja de esta llamada complementaria para hacer un chequeo de tu visibilidad. Bueno, hasta pronto.